Buena gente y bienvenido a uno de los primeros capítulos del tutorial que voy a hacer para enseñar a hacer objetos Aquí estamos en otro mundo, este es mi primer mundo, tengo mi casita, mi casa, mi oveja, mi caña de azúcar, algunas explosiones que han hecho los creepers Y vengo ahora en este tutorial, voy a enseñar como hacer tijeras y baldes, y para que sirven cada uno, para los nuevos Ya lo primero, a ver, no, necesitamos hierro, voy a sacar esto Y ya, ahora si, vamos a una mesa de crafteo Para hacer las tijeras hay que poner dos lingotes de hierro, en esta forma, y sacamos las tijeras Y para hacer un balde, hay que poner los lingotes de hierro en esta forma, y sacamos un balde Ya, para los nuevos, no sabrán que hacer esto, pero el balde primero, te deja... ¿Ah? ¿Y esto? ¿U? Agua sin gravedad, sin gravedad diga Ah, ya, con el balde, tu puedes sacar el agua y ponerla en cualquier lado Obvio, ahí era sin gravedad Ya, y lo saqué ahí, ya no queda nada Y las tijeras es para sacar más lana a las ovejas, porque cuando tú las matas Voy a darles un ejemplo Uy, no se escapen Uy, se querían escapar al tiro a las ovejas tradicioneras Ya, como ejemplo, ya, esto debe hacer mi víctima Prepárate, prepárate, prepárate Como ven, solo saca una lana Pero con las tijeras Hacemos clic derecho Y saca tres de lana La dejas pelada, pero cuando coma A ver si come Cuando coma pasto, no... No trigo, pasto Eh... A ver No come Que extraño A ver si pongamos otra amiga Vela Oh, me fallé Ah, ya, pero cuando coman pasto Empe... Como eso, sí Cuando coman Van a... Regresar su lana Ahí vieron Regresó la lana Y este ha sido un... Un tutorial corto Solo quería explicar para qué servían las tijeras Cómo se hacían Y también el balde y cómo se hacían Ah, también otra cosa El balde también puede servir para... Eh... Recolectar lava Si quieren llevarla a un lado a otro Pueden agarrarlo con el balde Igual como el agua Tomarlo Y... Iniciarlo a cualquier lado Pero... Eso sí Es bien peligrosa la lava No es... No es un juego Te puede... Te quema y te mata Y como que... Cuando se... Se te caen todos los objetos La lava la destruye Es... Dependiendo de... Cuál objeto sea Porque hay algunos más resistentes Como el diamante O parece que el hierro también Ah, ya Este ha sido mi... Este ha sido mi primer video Bien corto Y... No he estado haciendo videos Porque... Porque he estado con... Resfriado No sé si... Eh... Se me suena un... Me suena mal... Mi voz Como de resfriado Estuve un... Estuve un... Un fuerte resfriado Como... 45 grados O menos parece No recuerdo bien Pero era... Fuerte Estuve en cama No pude... No pude estar en el... No pude estar en el... No pude hacer más videos Tenía ganas de hacerlo Para divertirme Tuve que estar aburrido en mi casa En mi pieza Mis padres no me dejaron salir Ya... Y esto solo ha sido todo Y... Yo creo que a la próxima... Siguiente video... Voy a hacer... Voy a seguir con mi... Super... 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 Ah... Minecraft... La supervivencia de Minecraft... Chao... Ah... También... Suscribanse si les gustó mi video... Y... Comenten... Si quieren saber... Más... Más objetos... Así... Que les explique cómo hacerlo... Y cómo... Cómo funcionan... Objetos... Así... Distintos... Cómo hacerla... Cómo hacer... Las bibliotecas... Las puertas... Las cajas de... La caja de música... Cualquier cosa... Díganmelo... Mándame un... En los comentarios de este video... Díganmelo... Y comenten... Y... Ahora sí... Chao...